En la reunión con la directora nacional del ICA, los ganaderos del Departamento de Arauca se presentó un rifirrafe por la resolución emitida para el Departamento de Arauca. Los ganaderos calificaron de Altanera a Deyanira Barrera, directora del ICA, por su actitud. Un rifirrafe se presentó entre los ganaderos del Departamento de Arauca y la directora nacional del ICA por la resolución 060-8665 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para el Departamento de Arauca. La resolución vendrá o no vendrá, pero es a diario vivir, es a cuciencia que nosotros tenemos que tener una red de que uno va a Bogotá, donde hay una mafia, donde hay unos carteles de canados, lo mandan a uno donde quiera, le ofrecen a como quiera, le dan a 20 días, a 40 días de la plata cuando se la pagan, se va a dar que comercialización y oscurecer, para que podamos seguir adelante. No más construcciones del ICA, no más construcciones de autoridades, vamos a seguir los ganaderos, también vamos a ser honestos para colaborar con ustedes. La directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Deyanira Barrera, aceptó que faltó más socialización de la resolución 060-865. Error, porque resulta que no todo el mundo entra a las páginas web a revisar lo que se publica, deberíamos haber hecho una socialización para mostrar lo que tenía la resolución, pero no se hizo. Ese fue, y digo, disculpan a nombre del Instituto y como responsable de las elecciones de la del ICA, porque se omitió esa parte de haber hecho una mayor información de la resolución. Pero repito, la resolución estuvo en un periodo de consulta pública, pero pues esta mañana el gobierno, el gobernador me decía, pero doctora, los ganaderos de la UPA no están entrando a la página, en el internet, muchos ni siquiera tenían un computador para darse cuenta de que eso estaba, de que eso estaba el proceso. Con las resoluciones del ICA se realiza un procedimiento como van a ser la manera de aplicarla. Esta resolución, o todas las resoluciones en general del ICA, a veces después de expedir la resolución, se hace un procedimiento donde puede quedar claramente cómo va a ser la manera de aplicar y les voy a aclarar varias cosas. Esta mañana cuando le preguntaba al doctor Alfonso Araújo, que me hago en España, y él me decía, no, la resolución habla del aislamiento de 30 días, pero si las muestras se toman y los resultados salen rápidos, no necesariamente tenemos que llevar un momento, por favor. El diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, en su intervención manifestó que la directora del ICA Nacional ha sido despota con Arauca. Como irreverente, como muy imposible, como muy poca, auspiciadora de una solución exacta que requiere este departamento. Desestemos los pagados, doctora, a dónde va a beneficiar el ICA a los ganaderos del departamento de Arauca, porque ya está bueno. Senador, nada menos. Senador, se llevaron las regalías de Arauca, nos trajeron guerra, odio, rencores, divisiones. Nos trajeron lo peor, las siete plagas del apocalipsis. Y ahora, el gobierno de Duque, que usted mismo manifestó, doctor Chávez, le votaron los llaneros. Senador, le votaron los araucanos. Y vienen y los pagan, no solamente con la contención, sino con la irreverencia de una funcionaria pública, que merece todo el respeto de lo que ha sido irreverente, como tenemos. El diputado Araucano aseguró que espera ver el debate del Senado por David Name en el Congreso de la República con la directora del ICA Nacional. ¡A buena hora, senador Name! Espero verlo en el Congreso, en el Senado, en eso que usted llama, la voy a llamar a asistir a la comisión. Y ojalá me invite para yo ir. Es más, no hay necesidad. Voy a ir para ver cómo uname. Y la senadora, no sé si pertenece a esa comisión, podemos sacar una luz en medio del túnel. El gobernador ha llamado al respeto, gobernador, usted está al lado de los ganaderos y tiene mi auspicio. ¡Cuente conmigo! ¡Márquense en el caballo y marchemos todos al gobernador! Pero no dejemos más buscar a este pueblo ganero que tiene tanto sufrimiento. El líder político les recordó a los funcionarios del Gobierno Nacional que por Arauca pasó Simón Bolívar y si hay que cabalgar hasta Bogotá lo harán. Y no se le olvide una cosa, doctora, discúlpeme con todo el respeto, para terminar, ¿sabe de a dónde se gestó la libertad de esta patria? Por aquí pasó Bolívar, doctora, aquí en este lado calibrador, los 14 ganaderos en el pasado marco se dieron en auspicio a la libertad. Y si toca como llanero y marcha a Bogotá, ¡lo vamos a hacer! Los ganaderos salieron en la misma con la reunión de la directora del Instituto Colombiano Agropecuario Ica sin ninguna solución.